Mucha atención con esta noticia porque el Paris Saint Germain ha recibido una millonaria oferta por Kylian Mbappé y no es el Real Madrid. Atención a esta información que ha surgido en estas últimas horas en España concretamente. Se habla de que Liverpool ha presentado una oferta formal al PSG de 200 millones de euros por la estrella francesa. Esa es la cantidad de dinero que Liverpool ofrece para llevarse a Kylian Mbappé. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo ya que comienzan las ofertas por Kylian Mbappé. Esto surge luego de las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi, el presidente del conjunto parisino, quien fue enfático en decir que Kylian Mbappé no se irá gratis, o renueva su contrato hasta 2025 o este mismo verano se le vende. Y bajo esa tensión que existe entre el club parisino y Kylian Mbappé, pues ha aparecido precisamente Liverpool como el primer candidato que ha puesto el dinero sobre la mesa para decir yo quiero llevarme a Kylian Mbappé. Las alarmas saltan en España debido a que el Real Madrid ha sido prácticamente uno de los interesados en llevarse a Kylian Mbappé. Se dice también de que en la Casa Blanca hay tranquilidad. Las fuentes cercanas al Real Madrid aseguran que Florentino Pérez, el presidente del club, se ha mostrado tranquilo porque sabe que Kylian Mbappé tiene un único deseo si deja el PSG y es jugar en el Real Madrid vistiendo la camiseta blanca y pisando el Estadio Santiago Bernabéu. Pero no deja de ser llamativo que Liverpool haya sido el primer equipo en presentar de manera oficial una oferta millonaria por Kylian Mbappé.